¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Bauer Games y bienvenidos un día más a Pokémon GO. Chavales, os traigo noticias. Noticias que, a ver, ¿cómo voy a decir yo esto? No son noticias oficiales, ¿vale? No son noticias oficiales, son rumores, pero como ya sabéis, intento siempre buscar fuentes que son bastante fiables y que no se suelen equivocar, que a veces pasa, ¿no? Bueno, hace cuatro días salíamos del evento de Halloween, hubo muchísima gente que lo pudo disfrutar y ahora, aparentemente, según estas fuentes, están comentando que cara al evento de Acción de Gracias, que ya sabéis que Acción de Gracias es el día 24, o sea, ya, de aquí cuatro días, Niantic se está planteando de hacer un evento similar al de Halloween. Ya sabéis cómo va esto, ¿vale? O sea, siguiendo la misma pauta, una mayor frecuencia de aparición de X Pokémon, mayor cantidad de recompensas de caramelos, menores requisitos de distancia a recorrer con compañeros, etcétera, etcétera. Probablemente, si lo hacen, pues yo os imagino que va a ser muy similar al tema de Halloween. Bueno, simplemente comentaros que esto, si sale, va a salir, pues imagino que ya mismito. Hay que esperar esta semana a ver qué es lo que pasa en estos días. Probablemente, si entre hoy lunes, no, pero martes, miércoles, no sale nada, pues ya imagino que no se va a hacer. Pero bueno, quería subirlo, quería compartirlo con vosotros por si acaso. Y luego, por otra parte, también comentaros que, como bien sabéis, hace, pues nada, hace dos días, estábamos en la nueva actualización, la 047.1, si no me equivoco. Lo estoy diciendo de memoria, espero no equivocarme. Y bueno, se está comentando muchísimo de que esta actualización, digamos, queda como una preactualización a otra nueva que quieren sacar, que sería, en teoría, la 0.49. Digamos que como que están calentando motores, ¿no? Como que van preparando todo y luego, ¡zasca! Se pegan la hostia, pues a eso va. ¿Por qué os comento el tema este de la actualización de la 0.49? No os estoy comentando por qué vaya a ser una actualización que vayan a llegar grandes cambios. No, 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 no quiero ir por ahí. Básicamente, yo me imagino que esta actualización, al igual que la 0.47, fueron correcciones de errores menores. Probablemente la 0.49 también van a ser correcciones de errores menores. Pero lo que sí puede destacar entre una y la otra es que cambien la API. Ya sabéis, todos aquellos que usáis bots y demás, si cambian la API y usáis el bot, vamos, tenéis un baneo del tirón. Con lo cual, esto quiero que lo tengáis muy en cuenta, que si esta actualización sale a 0.49, vais a poder seguir utilizando esos programas, pero, pero, os van a pegar el baneo. Yo voy a estar al loro, como siempre lo intento. En cuanto salga, si es que llega a salir, voy a subir un vídeo y os lo voy a hacer saber. Y si cambian la API, por supuesto, también os lo voy a hacer saber. El cambio de API no solamente también afecta al tema de bots, sino también afecta, por ejemplo, a las páginas de radares para ir a capturar pokémons, etcétera, etcétera. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que pasa, porque al final todo esto son rumores. Y como yo siempre digo, los rumores, pues eso, son rumores. No estoy afirmando nada, quiero esto en mayúsculas, chicos. No es una noticia que sea oficial o yo mismo. No estoy afirmando nada, simplemente estoy comentando que son rumores que puede, alguno de ellos puede ser un poco de peso. Por ejemplo, como el tema de la API, básicamente, insisto, por el tema de baneo de cuentas. Y que vamos a estar al loro, vamos a estar al loro, vamos a ver qué es lo que pasa. Chavales, no me enrollo más. Ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir, podéis dejar ese pedazo de like. Y cualquier pregunta que tengáis, la podéis poner aquí debajo, que yo, con mucho gusto, como siempre, ahí la respondo, ¿vale? Chicos, nos vemos en breve. Un abrazote y hasta luego. ¡Adiós!